Hola, tenemos muy buenas noticias. El pistoleto hace poco se le hicieron unas cuantas mejoras y entre ellas fue ponerle un filtro para la entrada de agua de mar para refrigeración del motor. Y el motor se seguía calentando, se seguía calentando, nos daba problemas y ayer en La Manga, como en Torrevieja, había desmontado yo el filtro y lo habíamos puesto en directo, pero aún así el motor se seguía calentando. Dándole vueltas al caso y siguiendo lo típico, de dónde empieza, dónde entra el agua, síguelo, tal. Recordé que el filtro tiene como tres, tiene dos tetones, que son uno de entrada y uno de salida y cada uno de estos viene con tres diferentes diámetros. Se me ocurrió pensar a mí que, claro, sería, según la potencia del motor y demás, los diferentes escalones serían mayor entrada de agua. Por lo tanto, cortamos a la medida que vimos que era la máxima entrada de agua y lo montamos otra vez. Esto lo hicimos en La Manga. Total, que salimos de La Manga a las nueve y media de la noche y ahora pueden ser las nueve y media de la mañana, o sea, llevamos unas doce horas navegando con el motor sin parar tranquilamente, todo en, toda la temperatura en orden y llevamos casi toda la noche con timón automático y el motor. Ha habido un poquito de viento que nos ha apoyado en algún momento, nos ha ayudado, pero ahora también estamos sin viento prácticamente. Y nada, pues gracias a eso llevamos hechas de Torrevieja a Cabo de Gata, hay unas 110 millas, y llevamos hechas aproximadamente la mitad. Esperamos esta noche, a última hora, llegar a Gata y mañana por la mañana o al mediodía llegar a Adra, si no paramos a descansar. Pero bueno, que son buenas noticias, que el motor lleva doce horas funcionando sin problemas.